2 de enero de 1920, nace Isaac Asimov, un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen judío-ruso. Asimov creó el concepto de la robótica mucho antes de que hubiera robots. Muchos lo llaman el padre de la ciencia ficción. Tuvo, sin lugar a dudas, una de las mentes más imaginativas del siglo XX. STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.